¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este estudio de los lunes. Estamos esta semana también, así como la semana pasada, haciendo una pausa dentro de la serie de Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Vamos a continuarla, pero hemos estado desde la semana pasada, esta semana y posiblemente si Dios quiere la que sigue, viendo una serie especial que se llama Satanás. Estamos analizando todo acerca del reino de las tinieblas y, por supuesto, de la cabeza que es Satanás. Así que, bueno, pues nosotros estamos buscando encontrar elementos teológicos, ¿verdad?, para un conocimiento más amplio del adversario, del acusador, de nuestro enemigo, de aquel que reina en las tinieblas, en la mentira. Entonces, pues es muy importante también, como decíamos en el episodio pasado, conocerle, no más que a Jesucristo, por supuesto, pero sí para poder estar atentos a todos sus ataques, ¿verdad?, y conocer el reinado, que finalmente, bueno, como decíamos, es muy como por encima, ¿verdad?, lo que se sabe acerca de Satanás. Digamos que la generalidad de las cosas, y aunque eso no está mal, por supuesto, pues creo que sí debemos de seguir adelante conociendo más acerca, porque incluso ustedes lo van a estar notando a lo largo de esta serie, lo que sucedió con Satanás, el tema que vimos en el episodio pasado, el tema de hoy, que es la creación y caída de Luzbel, pues nos dejan una gran enseñanza. No sólo es algo que nosotros debemos de estudiar, tanto en el Antiguo, complementado con el Nuevo Testamento, para conocer más acerca de la persona de Satanás, como ya definimos, es una persona, sino que también hay una enseñanza muy profunda en todo lo que sucedió desde su creación hasta su caída, que bueno, pues me podrás decir ahorita, Bruno, pues yo ya sé quién es, yo ya sé qué cayó, yo ya sé cuál es el pecado original, pero pues vamos a pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos guíe él, pues para entender todavía más de qué se trata Satanás, ¿verdad?, su persona, su personalidad, como vimos la semana pasada, pero pues ahora el origen, que en realidad es el origen del pecado. Vamos a hacernos unas preguntas bastante inquietantes, vamos a estar analizando los versículos, sí, con profundidad, yo les pido paciencia porque hay también mucha información que quiero darles, pero no quiero apresurarme por el tiempo, ustedes pudieron notar que la clase pasada, pues nos pasamos de la hora por casi 11 minutos, pero bueno, no es tanto el tiempo que nos ahogue o que nos ahorque, ¿verdad?, sino que podamos nosotros entender qué está sucediendo, porque repito, no solamente es el conocimiento teológico de lo que es Satanás, sino también la enseñanza que nos deja el Señor, ya que esta historia, ya que esto que nosotros estamos estudiando, sí, sigue teniendo un propósito de edificación para la iglesia, así que, pues oramos al Espíritu Santo para que sea él el que nos guíe en este estudio, que nos enseñe todas las cosas que están establecidas en la propia palabra del Señor, que nos ayude a entender que hay un propósito también por el cual la creación, ¿verdad?, de Luzbel, de Satanás, está en la Escritura, la forma en la que se nos narra, lo maravilloso que es ver que lo que pudiera parecer contradicciones no lo son, sino son tiempos perfectos en el Señor que nos ayudan a entender, y Padre, que seas tú el que esté hablando, que seas tú el que nos enseñe a cada uno de nosotros lo que tenemos que aprender, pues, para edificar nuestro espíritu, y así el de la iglesia y de los que nos rodean, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Y bueno, pues siempre les he dicho, ¿verdad?, estos temas, pues, además de que son un poco complicados, que son largos, ¿verdad?, pues, a veces nos es difícil compartirlos, entonces, pues, aprovechemos la maravillosa oportunidad que nos dan las redes sociales, pues, también de compartir los videos, si tú lo estás viendo en Instagram, si lo estás viendo en el Facebook, pues, comparte este video en tu muro, compártelo a alguna persona que crees que pueda servirle. Yo he notado, pues, he de decirlo, y eso no es ni motivo de vergüenza ni nada, pero este tipo de temas, pues, como que generan mucha expectativa, como que más personas preguntan, ¿verdad?, o sea, lo que muchas veces no hacen, pues, preguntan en el chat, preguntan en el Facebook, este, comparten, ¿verdad?, pues, la imagen en la que se anuncia qué tema vamos a ver, etcétera, etcétera, porque, pues, bueno, llama la atención, y aunque no es algo que a nosotros, como hijos de Dios, nosotros, pues, tengamos que conocer o saber forzosamente, porque así es como nosotros conservamos o adquirimos nuestra salvación, pues, si es importante, como decía al inicio, pues, poder conocer, también, pues, para compartir con las demás personas, porque veíamos la semana pasada, y perdón que me tome un poco de tiempo para recordar algunos aspectos, porque va a ir todo muy ligado, pero veíamos la semana pasada, como, pues, el mundo también está bajo el maligno, y bajo los planes de Satanás y del mal, pues, porque simple y sencillamente creemos que no existe, ¿verdad?, como queremos que es un cuento para espantar a niños, creemos que esto nunca nos va a llevar a nosotros, pues, a confrontarnos con nuestra realidad, confrontarnos con el pecado, y, pues, todo lo contrario, la realidad es que sí está presente esto en un mundo espiritual, que si bien en este momento no puede ser, tal vez en este instante tangible, eso no implica que no exista, sino todo lo contrario. Siempre he dicho que si nosotros pudiéramos tener unos lentes que nos dieran así como una visión del mundo espiritual, estaríamos viendo alrededor nuestro, de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros trabajos, una lucha encarnizada entre, pues, el reino de las tinieblas y el reino del Señor, ¿verdad?, puesto que Él es el que nos cubre, Él es el que nos protege a través de los ángeles, por supuesto. Igual ya hemos mencionado, tengan cuidado con la angelología, estudien para que sepamos verdaderamente qué son los ángeles y cómo están puestos a nuestro servicio y de qué manera, ¿no? No es como nos da la gana, ni es como ha hecho la nueva era, ¿verdad?, las nuevas religiones, que, pues, oran, rezan y se entregan a ángeles que, pues, ni existen y tienen estatuas y tienen fotos y tienen un montón de cosas y les decía, no sé si alguno de ustedes lo hizo, pero que buscaran a este artista que, pues, pintó, ¿verdad?, a los ángeles, tal y como se describen en la escritura. Ahora, eso de que sea real, pues, no lo sabemos, pues, es una percepción que tiene el artista, pues, hablando de todos los ojos, de las seis alas, pues, no son los niños con rizos rubios, ¿verdad?, y un pañal y un arco que todo mundo cree que son los ángeles o estos ángeles que, pues, podemos ver custodiando grandes tumbas o cementerios, etcétera, o aunque hay, aunque debe de haber mucha similitud con muchas cosas, eso no implica que verdaderamente sean así, la Biblia sí los describe. Y, pues, entrando un poco más en materia, repito, me voy a ir con mucha calma, así es la voluntad de Dios, pues, podemos acabar a las nueve, si no, yo seguiré adelante, recuerda que, pues, no es por obras, ni es una manda que tú estés aquí conectado, si no tienes tiempo de seguir adelante, si es que el tiempo no nos alcanza, pues, te lo puedes, lo puedes ver mañana aquí en Facebook o en el estreno a las ocho de la noche en YouTube, ¿verdad? Me comentaban también, antes ya de seguir, ya para no perder más tiempo, que los últimos 20 minutos más o menos, o 15 minutos de la transmisión en Instagram, dejó de tener audio. Yo espero que no vuelva a pasar, yo, pues, en realidad, con el, 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 lo que puedo hacer con, con, es, pues, solo ponerlo a transmitir, ¿verdad? No sé cómo corregir un problema de esos, pero si tú encuentras un, un problema, pues, cámbiate al Facebook, ¿verdad? Si en el Facebook también se encuentra un problema, pues, váyate al Instagram y si tienes un problema, pues, ya, ni modo o no, pues, ya lo ves al rato o mañana, pero sí hay mucha información que todavía se dan en los últimos minutos. Así que si todo va marchando bien, si yo te hago una pregunta, pues, a mí me ayuda mucho saber que todo está funcionando si pones un like, no porque me des el like y yo no lo estoy haciendo por likes, es para que yo tenga una referencia de que todo suena bien, de que todo se ve bien. Si hago una pregunta y quieres responderla, que no te dé pena, todos estamos aquí para aprender, todos estamos aquí para preguntar. Yo le decía a mi esposa desde el día de hoy, desde ayer en la noche y el día de hoy, porque estuve estudiando desde la noche hasta la madrugada del día de hoy, no solo lo que vamos a estar viendo hoy, sino lo que vamos a ver posteriormente y otros temas el día de mañana con el discipulado que ya te he comentado que tenemos. Y, pues, a veces uno acaba más confundido, ¿verdad? Y más lleno de sorpresa. Y yo le decía a mi esposa, ya no sé ni por dónde empezar, ¿verdad? Y no es que no sepa cómo empezar ahorita en este momento, porque ya estamos en las manos de Dios. Pero, pues, quiero que comprendas que hay mucho que preguntar, hay mucho que comentar, así que siéntete en la libertad también de preguntar y de escribir ahí, ¿verdad? Me están diciendo, no se escuchó en Facebook ni Instagram en los últimos minutos del último video. ¡Qué lástima! No sabía que en el Facebook tampoco se habían escuchado los últimos minutos. Pero, bueno, ojalá que todo salga bien y trataré de ver si puedo corregirlo de alguna manera, ¿verdad? No es, pues, no sé qué hacer. Pero, bueno, vamos a empezar. Y como yo les decía, y quiero, voy a estar compartiendo con ustedes en muchos momentos, no solo en este instante, sino en muchos momentos, un versículo que nos vamos a tener que aprender todos de memoria. Porque cuando uno estudia teología, porque cuando uno estudia temas tan profundos como los que vamos a ver, que nos van a volar los fusibles, que tenemos entendido nada más como por encimita, pero que vamos a ver de forma profunda y que todavía nos van a sorprender más, así como es de maravilloso nuestro Dios, tenemos que aprender que hay cosas que no nos pueden ser reveladas, ¿verdad? Que solamente podemos especular, y ojo, porque igual yo he platicado con mi esposa y con unos hermanos, que pues la especulación en realidad no es una mentira, ¿verdad? El especular es suponer, el estar meditando, el estar reflexionando sobre ciertos temas y entonces especular qué pudo decir ese versículo, qué pudo haber pasado en esa época, qué pudo haber sucedido si hubiera o no resultado en nuestros planes, etcétera, ¿verdad? Solamente son especulaciones que nos hacen o nos generan una lluvia de ideas que pueden ser vaciadas en un contexto de meditación bíblica y después pues sustentadas con la palabra de Dios. Y habrá muchas que no podamos nosotros entender, pues somos con una mente finita, somos nosotros una mente realmente limitada, ¿verdad?, comparada con la del Señor. Yo siempre lo he dicho y soy a veces muy feo, pero pues qué clase de Dios tendríamos si nosotros pudiéramos comprender verdaderamente en un 100% la mente de nuestro Dios. Pues estaríamos poniendo a Dios a nuestro nivel, ¿verdad?, o queriendo nosotros ponernos al nivel de Dios como lo vamos a ver con Luzbel, con Satanás. Entonces, pues este versículo que yo voy a estar comentando, pues a lo mejor al inicio, al medio, o al final de cada uno de los estudios que nos vamos a tener que aprender, es Deuteronomio 29.29. Qué fácil, ¿verdad? Deuteronomio 29.29. Y escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, tenemos que iniciar entendiendo que hay cosas, o sea, el Señor ha determinado qué cosas nosotros vamos a conocer y vamos a saber, porque eso es lo que necesitamos conocer y eso es lo que necesitamos saber. Hay otras cosas, dice Deuteronomio 29.29, que son secretas y que sólo pertenecen a Dios. Por favor, para ustedes que me están escuchando, familia, hermanos, hermanas, si estás estudiando teología, si estás predicando la palabra, no le quieras encontrar tres pies al gato, no querramos inventar cosas que no están en la palabra de Dios, sustentadas en la palabra de Dios. Repito, podemos nosotros especular muchas cosas, pero no podemos dar por definitivas si no están basadas en la palabra de Dios. Habrá cosas que el Señor, en su soberanía, porque a Él le dio la real gana, como decimos en México, no le plació revelarnos y eso es tan completamente todo su derecho, ¿verdad? Dice Deuteronomio 29.29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay cosas secretas que no nos reveló el Señor en su palabra y no porque no estén en su palabra quiere decir que la palabra de Dios está incompleta, ¿no? Sino que, como dicen más adelante, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Eso es lo que dice Deuteronomio 29.29, para siempre. Nosotros no necesitamos saber más de lo que hay aquí. Nosotros no necesitamos meternos en líos o, como decimos en México, en camisa de once varas para poder comprender absolutamente todo lo que nosotros imaginamos, reflexionamos o suponemos de la grandeza del Señor. Hay cosas que no necesitamos saber y escucha bien, no necesitamos saberlas y eso no afecta a nuestra vida espiritual. ¿Qué clase de Dios sería, una vez más te repito, si Dios nos ocultara cosas que nosotros necesitamos saber para tener una vida espiritual sana, ¿verdad? Entonces Dios no sería nuestro Dios, no nos tendría el amor ni el aprecio que nos tiene, no tendría la instrucción completa para nuestra vida, sus mandamientos entonces estarían con huecos, ¿verdad? Con fallas, entonces no podríamos nosotros entender cuál es la voluntad completa del Padre. Y termina el versículo 29 de Deuteronomio 29, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que Dios nos ha dado en su santa palabra es todo el alimento que necesitamos, no más. No es el tema, y tengo que hacer un paréntesis, no le busquen que la profecía de San Petronilo de las garnachas, no busquen al profeta, este, San Pacirulo de los, de los, no. Dice la palabra de Dios que tenemos la palabra profética más segura, la cual haríamos bien en conocer, en estudiar, en entender y en vivir. No necesitamos más, su palabra no está incompleta. Pero yo me refiero a este versículo porque hoy, si Dios lo permite, y si no también la siguiente semana, vamos a estar analizando cosas, pues que seguramente en algunas de ellas nos vamos a encontrar con que deberíamos entender Deuteronomio 29, 29. Hay cosas secretas que pertenecen solo a Dios. Así que no estemos inventando. Y bueno, pues para entender nuestro estudio del día de hoy, que creo que ahora sí fue una muy grande introducción, pero es que también hay muchísimo que decir. Debemos de comprender que Satanás, Luzbel, Lucifer, como lo quieras llamar, es un ser creado, ¿verdad? Y que fue creado por la voluntad de Dios. Y hablábamos hace rato de la importancia, por ejemplo, de los ángeles. Y hay muchos ángeles que se mencionan dentro de la palabra de Dios, ¿verdad? Y conocemos los más famosos que son Gabriel y Miguel, ¿no? Y conocemos que hay ángeles en el trono de Dios, que los ángeles están cantando tres veces santos, que hay ángeles que se tapan con dos de sus alas el cuerpo, dos de sus alas las usan para volar, y otras dos de sus alas las usan para taparse el rostro. Hay otros ángeles que están llenos de ojos por todos lados, etcétera, etcétera. Pero de ningún ángel, el Señor en su sabiduría y en su soberanía nos muestra en su palabra la creación de ninguno de ellos. Los menciona, los puede describir. Hay actividades, ¿verdad? También hay legiones también de ángeles, como las que vieron los pastorcitos cuando anunciaron el nacimiento de Jesucristo, que se abrieron los cielos y se vieron las legiones de los ángeles. Imagínense, qué maravilla. Y todos son seres creados. Y escucha bien, todos estos seres creados fueron en el cielo. Pero de ninguno se habla, ¿cómo? Más que de Lucifer. Y es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta, porque por algo el Señor nos enseña cómo nace de su corazón la idea de hacer un ángel, un querubín, que tuviera unas funciones súper importantes en el reino de los cielos, y que vamos a estar viendo de qué forma se maneja absolutamente todo. Y para esto, con mucha calma, nos vamos a la primer página de la palabra de Dios en el libro del Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 1, porque vamos a entrar en contexto. Ya analizamos la semana pasada que el chanclas, el patas, el chamuco, el diablo, Satanás, Lucifer, Luzbel, o como le quieras decir, es un ser creado, es una persona. ¿Verdad? Pero, ¿qué sucede en la historia? Dice Génesis 1, 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como bien sabemos, y si no lo habías escuchado, la teología a nosotros nos enseña que hay algo, hay un tiempo, un lapso de tiempo entre Génesis 1, 1 y Génesis 1, 2. Hay muchas evidencias que vamos a estar viendo a lo largo de esta serie, pero ese tiempo se conoce como el mundo preadámico, ¿verdad? Y dice el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía. Si estuvo desordenada, vamos a empezar a reflexionar de una forma muy práctica. Es porque en algún momento tuvo que estar ordenada. Y si estaba vacía, y lo aclara, es porque en algún momento tuvo que estar poblada. ¿Verdad? Estamos hablando del mero principio. Estamos hablando del versículo 2 de la creación. Pero tenemos que entender que hay en la cronología de la palabra de Dios, y lo definiré de esta forma, un hueco entre el versículo 1 de Génesis 1 y el versículo 2. Es lo que nosotros conocemos como el mundo preadámico. Y hay muchísimas evidencias de que algo había entre estos dos versículos. Tan es así, que el mismo libro de Génesis en la creación, Dios cuando crea a Adán y Eva le dice a Adán y a Eva que pueden labrar la tierra, que les encarga, por supuesto, pero una de las órdenes más impresionantes es que vuelvan a poblar la tierra. Dice rellenar la tierra en el original hebreo. Algo que se rellena es porque estuvo vacío y para haber estado vacío tuvo que estar lleno antes. No quiero hacerte pelotas, pero mira, es como por ejemplo cuando vas a algún restaurante de esos como Burger King o el Carl's Jr., donde hay hamburguesas y donde el refresco sea el que te quieras tomar la soda o las gaseosas, todas las que quieras, ¿verdad? Entonces te dan un vaso. Entonces tú llenas tu vaso y ya tienes el vaso, ¿verdad? Te tomas el refresco y lo que haces es que rellenarlo. Solo puedes tener la posibilidad de rellenar ese vaso si antes lo vaciaste y para haberlo vaciado tuve que estar primero, ¿qué? Pues lleno. Lo mismo es con el café. En algunas cafeterías hay refil, ¿verdad? Así le decimos acá en México. O relleno. Entonces me traen mi café, que mi taza de café llena, me lo tomo y me preguntan si quiero refil, es decir, rellenarlo. No me lo están llenando porque eso fue la primera vez. Me lo están rellenando. Yo digo que sí y lo vuelven a llenar, ¿verdad? Lo mismo nos hace ver el Señor cuando le da la orden a Dan y Eva de repoblar, rellenar la tierra. Si nos está diciendo Dios que hay que rellenar la tierra, es porque está hablando de que antes ya había estado llena y de pronto ya no había más nada en ella. Hasta que llegaron, por supuesto, a Dan y Eva. Antes, por supuesto, también los animales, etc. Lo vamos a ver con mucha calma y detenimiento. Y aquí lo importante, pues, es justamente la creación de Luzbel y su caída. ¿Pero qué tiene que ver con todo esto? Porque nosotros debemos de entender en la cronología que nos enseña la palabra de Dios y como vamos a entenderlo a través del profeta Ezequiel, acompáñame ahí, Ezequiel 28, vamos a empezar a ver la creación de Luzbel y cómo la cronología de Génesis 1, 1 y Génesis 1, 2 está inmersa justamente en Ezequiel 28. Así que, pues, vamos rápidamente al libro del profeta Ezequiel en el capítulo 28, en el versículo 11. Y vamos a empezar a analizar pues, como ya saben que me gusta, poco a poco y de una forma que nosotros mismos nos vamos a sorprender. Dice el capítulo 28 en el versículo 11 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Para empezar, ya aquí no hay duda, porque a quien se va a referir haciendo la analogía son palabras de Dios mismo. Dice así, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornería, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice. De zafiro, carbuncleo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, versículo 14, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego o querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Qué profecía, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado muchas veces que esta es la historia de la creación de Satanás, ¿verdad? De Luzbel. Es importante mencionar que en la teología hay una hay hay pasajes como estos como te puedo poner también como por ejemplo cuando Jesús habla con Pedro que le dice aléjate de mí o quítate de frente de mí Satanás me eres tropiezo pues obviamente no estaba hablando con Pedro, ¿verdad? Estaba hablando con Satanás y hay muchas partes en la escritura que a nosotros nos hacen comprender acerca de esta de esta forma en cómo cómo el Señor está hablando de está hablando con alguien visible sobre algo invisible, ¿verdad? Esto a nosotros nos enseña que muchas de las profecías como en este caso la de Ezequiel 28 y como veremos más adelante es la de Isaías 14 nos llevan a nosotros a entender que realmente no se estaba dirigiendo al rey de tiro sino estaba hablando dirigiéndose por supuesto a una persona visible cien por ciento que era Ezequiel perdón al rey de tiro pero hablándonos de algo que era por completo invisible en este caso la creación de Luzbel y vamos analizando versículo por versículo porque hay muchísimo que aprender además que te repito no solamente vamos a ver esto sino como nosotros lo vamos a poder aplicar a nuestra vida dice el versículo once vino a mi palabra de Jehová diciendo te decía en un inicio esto ya es algo que Jehová ha dicho que no podemos poner en duda y como todos los profetas se presentaban delante de las personas a quienes tenían que darle un mensaje de parte de Dios no viene de mí no viene de lo que yo pienso de ti no viene de lo que yo considero de ti viene de parte de Dios tú a mí me puedes caer muy bien tú puedes ser mi esposa mi esposo tú puedes ser bueno no mi esposo ¿verdad? por favor comprendan no saquen de contexto todas las cosas puede ser este incluso tu pastor pueden ser tus amigos pueden ser tus vecinos tus papás ¿verdad? pueden ser tus hijos etcétera pero cuando el Señor habla nada ni nadie puede estar por encima de su palabra ¿verdad? nada ni nadie puede estar encima de él nuestro pastor y siempre nos nos ha dicho ¿verdad? por encima de Dios nadie por encima de su palabra nada cuando nosotros hablamos con la autoridad que el Señor nos ha dado y que la palabra de Dios ha morado en nosotros hemos estado en lo secreto con el Padre buscando su sabiduría buscando la revelación de su palabra cuando viene esa palabra a nosotros y el Señor nos da la orden de entregársela a la Grey a la iglesia a la congregación a las personas para edificación para exhortación para consolación para fortaleza etcétera etcétera nosotros hablamos de parte de Dios y tiene que quedarnos claro familia que no podemos tomar como un mensaje vago o vano o medio aburrido o que si me gusta o no me gusta porque es Dios mismo el que está hablando esto es algo en este versículo 11 que me lleva a reflexionar mucho desde hace a lo mejor 15, 16 años porque pues si yo igual he caído en eso y es un error que nosotros tenemos muy grave si en algún estudio yo se los compartí yo recién había llegado a mi lugar de congregación escuché alguna vez a un discípulo de un pastor yo supongo que era algún líder yo hasta que entendí cómo funcionaba la vida social congregacional entendí que eran más o menos los líderes y quiénes eran los más allegados a los pastores y que estudiaban con ellos muchas cosas bueno uno de ellos recuerdo que le preguntó al pastor evidentemente este pastor no había predicado porque había tres pastores o hay hay más pastores en la congregación no solamente uno y le preguntó esta persona al pastor que no había predicado qué tal estuvo el mensaje y este pastor le dijo muy bueno lo que enseguida el discípulo le dijo y qué dijo dios cuando yo escuché eso por primera vez yo dije no pues claro pues claro verdad no es tencho hablando no es chencha no es pancha chica no es pancha grande no es este no es dios hablando a través de las personas imagínense que a lo mejor el rey de tiro o acá o incluso hasta los apóstoles al escuchar a jesucristo nunca hubieran puesto atención en que decían verdad es que dios dice juan el bautista cuando clamaba esa voz en el desierto era dios hablando a través de él verdad en el ministerio de la reconciliación y muchas veces nosotros decimos quién va a predicar pues tal persona ay no qué flojera ay no no me gusta y te repito a mí me ha pasado desde hace muchísimos años y también muchas veces lo he reflexionado y he pensado y digo cómo puedo pensar que dios no tiene una una palabra para mí a través de ciertas personas verdad entonces cuando nosotros estamos viendo que alguien dice jehová ha dicho nosotros debemos de poner nuestros oídos espirituales con la mayor atención posible porque estoy seguro que siempre hay algo que dios tiene que decirnos a nuestra vida si dios no tuviera nada que decirnos a nuestra vida pues qué hacemos en esta vida verdad ya nos hubiera llevado a su presencia ya hubiera cortado a lo mejor nuestros días ya hubiéramos muerto pues verdad o si no queremos entender o si no nos interesa etcétera etcétera pues entonces a lo mejor dios no tendría nada que decir y se acabó pero nosotros a veces no entendemos que el tener la oportunidad de escuchar un mensaje de la palabra de dios es escuchar la palabra de dios es escuchar la voz de dios mismo no podemos nosotros pensar que dios no tiene nada que decirnos a través del hermano aburrido no podemos pensar que dios no tiene nada que decirnos a través del hermano hippie a través del hermano anciano a través de la hermana gritona verdad o sea hay muchísimos predicadores y habemos muchos que dicen como yo que somos gritones o que somos a veces medio rudos verdad otros que son mucho más este nobles o como que son más pacientes y o que otros que son muy aburridos que hablan muy lento otros muy rápido otros gritan etcétera nosotros no podemos pensar que dios no tiene algo que decirnos a través de ellos porque además como hijos de dios nosotros tenemos que reflexionar en que aquel que está compartiendo la palabra del señor tiene de memoria jeremías 23 donde se condena de una forma muy fuerte muy fea aquellos que hablan en el nombre de dios sin que el señor se los haya pedido y sin que el señor hayan dicho lo que está diciendo el predicador leete todo el capítulo de jeremías 23 es a partir del versículo 9 si no me equivoco corríganme por ahí en el en 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 publicando ahí en el en el facebook o en el instagram y ahí a partir de ahí hasta el final viene toda la advertencia para aquellos que dicen que dijo dios y que dios en realidad no dijo y porque tomó mucho tiempo porque pareciera que no hay de qué aprender pero dice vino a mi palabra de jehová diciendo ya esto es importante versículo 12 hijo de hombre levanta endechas sobre el rey de tiro y dile vámonos con calma levantar endechas a lo que se refiere el antiguo testamento es como hacer un duelo es como sabes reflexiona y conmueve tu corazón hacia algo triste porque porque hay algo que aflige nuestros corazones verdad es como si te dieran una mala noticia que a lo mejor tu amigo te traicionó que a lo mejor tu familia te traicionó que a lo mejor tu líder espiritual te traicionó que quizá a lo mejor este te llevaste una grave desilusión verdad que pusiste tu confianza en algo que no debería de haber sido así y te llevaste un un chasco como como también se dice coloquialmente y dice la palabra de Dios sabes que pues tengo una una noticia pues triste triste así que levanta endechas sobre el rey de tiro o sea hay algo que en todos estos versículos hasta el versículo 19 de Ezequiel 28 o del 11 al 19 la realidad es que lo que podemos ver es que cuando Dios lo está contando Dios nos está describiendo todo lo que sucedió con la creación de Luzbel y su caída no es algo que tuviera sonriendo al padre no es algo que tuviera feliz a todas las legiones de ángeles no es algo que tuviera que o que fuera un motivo de hacer fiesta en los cielos verdad puesto que esta criatura como te decía hace un momento que es la única que se describe como fue creada en el cielo porque ninguno de nosotros fuimos creados en el cielo nadie fue creado en el cielo más que los ángeles y en este caso la única descripción es la de Satanás era algo importante era como una de las coronas de la creación del Señor verdad no podemos hablar de Jesucristo porque tenemos que entender que Jesús no es creado Jesús no fue creado Jesús es Dios Jesús siempre es y bueno nosotros entendemos que Luzbel si fue un ser creado y como nos lo describe la palabra del Señor pues era algo que ponía feliz al Señor verdad hizo una obra maravillosa que era de admirarse porque luego lo vamos a ver más adelante como él era el ejemplo de todos los demás ángeles y bueno vamos a seguir adelante entonces dice bueno es una historia triste levanta endechas ah que lástima verdad que sucede así ha dicho Jehová el Señor y lo empieza a describir vean que maravilla hizo el Señor en su creación con este ángel tú eras el sello de la perfección ojo perfecto solo es Dios en el estricto sentido de la palabra cuando la cuando el Señor nos pone aquí en Ezequiel 28 en el capítulo en el versículo 12 que él era el sello de la perfección esa palabra perfección en el original hebreo significa que era completamente maduro completamente sabio que sabía tenía un conocimiento previo y un conocimiento en esos momentos que eran sobreabundantes que sabía hacer perfectamente las cosas eso es a lo que se refiere no era perfecto porque solo perfecto es Dios dice lleno de sabiduría aquí es como la palabra del Señor nos enumera verdad las características de esta perfección lleno de sabiduría y además bueno por si fuera poco acabado en hermosura era un ángel un querubín hermoso o sea a la vista era algo bueno miren porque pues él también es subjetivo verdad pero nosotros evidentemente cada uno de nosotros puede percibir la hermosura de diferente forma pero para que las cosas sean hermosas como las hace Dios pues a lo mejor nosotros podemos pensar en un reptil que pues yo me declaro así este con fobia los reptiles no me gustan ninguno los anfibios hay muy no a mí en realidad no me gustan yo puedo decir que animalito pues si es la creación de Dios pero está re feo no a mí me dan cosas no me gustan pero delante de los ojos del Señor esos animales pueden ser hermosos pues son parte de su creación de su imaginación como las pinturas de arte o las obras de arte para un ser humano hay pinturas que entonces tú la ves y dices ¿por qué pagaron tanto? ¿por qué pagaron 10 millones de dólares? a mí denme uno y lo hago igual de feo o más feo y denme entonces 30 ¿verdad? pero para otras personas para la que paga 10 millones de dólares va a decir que es muy bonita bueno pues tendrá sus razones con Dios no puede haber equivocación todo lo que el Señor hizo lo hizo agradable también para él pues dice Génesis que era agradable y dio Dios ¿qué? que era bueno era bueno todo bueno entonces además de todo el chulo este era hermoso ¿verdad? acabado en hermosura aquí vamos a empezar a reflexionar ¿eh? versículo 13 en Edén en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornería de cornerina topacio jaspe crisólito berilo y onice de zafiro carbuncle esmeralda y oro los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación está hablando ya del día de tu creación pero escucha ponte a reflexionar porque estamos hablando de que fue un ser creado en los cielos ¿verdad? pero dice el versículo 13 que estaba en Edén en el huerto de Dios estuviste y si tú agarras tu diccionario Strong ahorita si agarras tu concordancia exhaustiva si agarras este libros de teología sistemática te vas a dar cuenta que ese Edén ese huerto de Dios es la misma palabra que define el huerto y el Edén de Adán y Eva ¿cómo? ¿cómo? en Edén en el huerto de Dios estuviste y luego escucha lo que sigue ahorita te voy a hacer reflexionar un poco de toda piedra preciosa era tu vestidura o sea además de que era hermoso sabio maduro perfecto era un un querubín increíblemente se vestía de lo más exclusivo las piedras más hermosas y aquí los metales más maravillosos y los enumera ¿verdad? además de eso y esta es una pregunta que pues bueno como cuando tenía el alabanza en mi lugar de reunión y cuando he sido miembro de la alabanza en mi congregación y a los que son músicos y son hermanos en Cristo yo siempre les pregunto ¿qué fue primero? los instrumentos musicales o lucifer ¿no? o satanás y todos me dicen no pues es que satanás pues está creado desde el cielo ¿verdad? y por supuesto pues fue antes ya después el hombre se encargó de hacer instrumentos mira qué revelación tan maravillosa dice los primores de tus tamboriles o sea los tambores para los que digan que la batería es del diablo no no es del diablo y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación que nos enseña la palabra de Dios que ya había instrumentos musicales los instrumentos musicales fueron antes que la creación de Luzbel pero vamos a rebuscarnos un poquito más en el versículo 13 dice en Edén en el huerto de Dios estuviste hermanos hermanas que escuchan familia estamos hablando de que Satanás bueno vamos a decirle Luzbel ¿verdad? porque aún no se convertía en Satanás Luzbel Lucifer que en el original hebreo significa el portador de la luz ¿verdad? resplandeciente dice en Edén en el huerto de Dios estuviste cuando Dios crea a Luzbel por supuesto que lo crea en el cielo pero tenemos que recordar y enumerar pongan mucha atención cuántos cielos existen existe el cielo que nosotros conocemos que es el atmosférico ¿verdad? el que vemos así a simple vista donde por supuesto tiene una una gran altura existe el segundo cielo que es en términos muy simples el cosmos y existe el tercer cielo que es la habitación de Dios ahora con la habitación no me estoy refiriendo al cuarto de tu casa no estoy hablando de algo que contiene al universo porque Dios contiene al universo el universo no tiene contenido a Dios Dios contiene al universo de ese tamaño es nuestro Dios esos son los tres cielos dice la palabra del Señor entonces que Luzbel fue creado en el cielo por supuesto porque fue el único ser creado en el cielo pero miren él estaba en Edén y repito ese Edén es el mismo Edén del de Adán y Eva y donde estaba en el cielo no estaba en esta tierra específicamente nos lo muestra en Irak entre el Tigris y el Éufrates los ríos ¿verdad? ahí es donde estaba el huerto o el jardín del Edén como se le conoce esto repito este Edén es el mismo huerto de Dios en el que estuvo Adán y Eva pero aquí nos está diciendo la palabra del Señor que Luzbel estaba en el Edén una prueba contundente de que la tierra ya era la tierra antes de la creación ¿cómo? recuerdan el principio cuando dijimos en Génesis 1.1 y Génesis 1.2 que hay algo ahí hay un periodo de tiempo que se conoce como el mundo preadámico es decir antes de Adán esta es una evidencia clara de que Luzbel ya andaba y caminaba en el huerto de Edén un huerto un jardín que Dios había creado para este hermoso querubín ahora esto no significa que el cielo estaba o perdón la tierra estaba en ese tercer cielo y que ahí estaba y luego cayó la pelota aquí o el planeta tierra en el lugar en donde ahora flota en la vastedad del universo no lo que están refiriéndose es que por supuesto este cielo esto donde habita la eternidad donde habita el Señor mismo contiene por supuesto también al planeta tierra así como la diversidad de planetas de nuestro sistema solar y la diversidad de galaxias y la diversidad de millones y billones de estrellas que hay en todo el universo cosa curiosa porque entonces nosotros si volvemos a Génesis 1 1 y lo que nos han enseñado toda la vida es justamente eso que hay seis días en los que el Señor crea la tierra ¿verdad? y todos los habitantes de ella y en el séptimo se descansa eso hablaremos en cuanto a la a la duración de esos días más adelante si Dios nos lo permite pero escucha bien hay un hueco te repito entre Génesis 1 1 y 1 2 que nos está llenando espacios aquí el versículo 13 si había como te decían en un principio que ordenar la tierra es porque estaba completamente desordenada evidentemente tuvo que haber estado ordenada en algún momento había un huerto del Edén y tenía que poblarse una vez más así como Dios le dio la indicación a Dan y Eva porque ahora estaba despoblada es decir ya había alguien que la había poblado y aquí nos está mostrando la palabra del Señor que era Luzbel el que estaba ya en esta tierra antes de la creación de Dan y Eva antes de Génesis y la creación de los seis días la tierra ya estaba tal y como lo describe como el huerto de Dios otra evidencia sigue estando en el versículo 13 de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornería topacio jazme crisólito berilio ionice desafiro carbuncle esmeralda y oro estas piedras y estos metales aunque es evidente que pueden existir también en los cielos son minerales y son metales que se encuentran donde familia obviamente en el planeta tierra Luzbel caminaba vestido con estas vestiduras tan hermosas y tan asombrosas vestidos de todas las piedras más bonitas de la creación en este planeta tierra y de oro este metal tan maravilloso el día de su creación él ya estaba en el planeta tierra discúlpenme en edén en el huerto de dios estuviste vamos a seguir hablando de la cronología y el manejo de los tiempos dice en el huerto de dios estuviste toda piedra preciosa era tu vestidura los tamborinos los instrumentos estuvieron preparados para ti el día de tu creación está hablando de una creación maravillosa pero como lo está narrando dios en edén en el huerto de dios estuviste en pasado no dice que ahí está o que sigue estando hubo algo algo sucedió que nos muestra la palabra de dios que luz ven dejó de estar en ese huerto esto es algo maravilloso y sorprendente al mismo tiempo porque nosotros siempre hemos pensado pues que bueno pues lo creó en el cielo y que nada más estaba ahí en el cielo pues revoloteando verdad a lo mejor alrededor del trono de dios y que después algo pasó la historia que ya conocemos satanás pecó y fue arrojado a la tierra dos preguntas me surgen que tierra si se supone que la creación de la tierra está en génesis después después del versículo dos del capítulo uno y en segundo lugar cómo pudo ser arrojado si nos dice que él estaba en edén la explicación más lógica te repito es que todo la eternidad donde habita dios pues por supuesto contiene el universo y la presencia del señor dios mismo en ese tercer cielo contiene incluso pues todos los planetas y todas las galaxias estamos hablando de dios estamos hablando del creador del universo de que del que es y siempre será del que no fue creado del que simple y sencillamente es para quien no existe el tiempo ni la ni la dimensión material ni absolutamente nada él es el todo debemos entonces de concluir que el planeta tierra pues obviamente es parte y en aquellos quizá millones y millones y millones de años la tierra formaba parte o como como vamos a ver más adelante cómo se perdió el dominio de la tierra formaba parte de donde dios operaba no era no era que lo mandara a otro lado no era que tuviera un castigo y lo aventara a un a un planeta y todo este malo etcétera lo vamos a ver no es así dios está hablando en su palabra de que fue creado luzbeli que estaba en el jardín en el huerto del edén justo donde también estaba la presencia de dios lo mismo que adán y eva pero habla de un pasado que sucedió versículo 14 tú querubín grande protector que te puse en el santo monte de dios allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas nos está dando aquí la palabra de dios otra ubicación de luzbel y esto es bien interesante porque te repito no es que aquí estemos hace millones y millones de años no es que sea como ahora que aquí estamos en la tierra y el tercer cielo pues está justo en donde nada más habita la santidad y nosotros estamos independientes de eso y la tierra ya no forma parte casi casi como que del plan de dios ni del universo no la tierra era parte y dios se movía como se sigue moviendo con toda libertad del espíritu santo sobre este planeta pero era algo más que no había corrupción que no había pecado donde la mirada de dios podía estar puesta y sin sin tener que desviar la causa de la maldad del hombre la causa de la maldad de los ángeles o del pecado la perversión humana la corrupción o el deterioro nada era así todo era perfecto todo era íntegro todo estaba lleno de la presencia de dios no podemos pensar que el cielo no que perdón la tierra no era parte del cielo estaba llena de su presencia llena de su santidad verdad y dice tú querubín grande protector querubín viene del hebreo querub que significa el que quema era alguien de fuego ardiente verdad grande hermoso perfecto resplandeciente con grandes vestiduras así era luzbel el brillante el que portaba la luz grande del hebreo minsak ya les van que a mí se me complica la palabra agarren su diccionario y lo buscan que significa y esto estaba increíble significa ungido es decir la mano de dios como los ungidos así como fue jesucristo los ungidos del padre justamente todos ellos que tienen esta porción del padre que los ha elegido para la predicación del evangelio para pastorear a su iglesia para edificarla como maestro como apóstol como profeta etcétera etcétera esa palabra ungido significa que la mano de dios está sobre estas personas lo mismo era con luzbel tú querubín grande poderoso de fuego protector la palabra protector es algo que nos debe también de llamar la atención esta palabra con protector yo yo me hacía una una pregunta más verdad yo decía por qué por qué dios creó un querubín que fuera protector protector de qué aquí vamos también a reflexionar mucho acerca de esta palabra dice tú querubín ya lo vimos querubín de fuego grande verdad así ungido la mano de dios estaba sobre ti protector yo te puse en el santo monte de dios allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas protector si acabo de decir que la tierra de todo el universo y todas las galaxias no tendían al deterioro ni estaban bajo la ley de la entropía ni había corrupción ni había pecado sino todo formaba parte de la santidad de dios de qué tendría que ser protegido protector de qué o de quién no había un diablo no había un satanás no había una contraparte de dios no había alguien malo y esto muchas veces llega a confundir a las personas y empiezan a decir que bueno pues es que entonces dios también fue el creador del mal porque si no había nadie que pudiera impulsar a alguien a hacer el mal cuando hubo y lo hubo que fue evidentemente luzbel y lo vamos a ver en un instante entonces tuvo que ser impulsado por una tentación tuvo que ser impulsado verdad por algo que el mismo dios haya creado pero eso es un grave error un grave grave error porque hablar de satanás hablar de luzbel perdón no es lo mismo que hablar ya de satanás o del diablo y cómo es posible que lucifer luzbel tuviera no solamente una grande apariencia y fuera completamente un fuego abrazador verdad que refleja el poder del señor como en muchos otros pasajes de la escritura lo hemos visto sino que además era ungido la mano de dios estaba sobre él cómo podría haber alguien que tuviera que proteger el santo monte o el trono del señor tú querubín grande protector yo te puse en el santo monte de dios allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad pum tómala ahí está la clave de todo se halló en el corazón de lucifer maldad cuál era el interés de crear un querubín que protegiera el santo monte de dios muy sencillo dios no hizo a ningún ser pensante llámese ángeles o llámese humanos nunca los hizo robots sino que nos entregó en su amor en su sabiduría el libre albedrío es decir tanto los ángeles como nosotros somos responsables de cada una de nuestras decisiones y esto es algo súper increíble porque lo que dios hizo con su creación angelical abre la posibilidad siempre la hubo y está la posibilidad y es evidente tanto en el reino celestial como en la creación terrenal de la posibilidad de una rebelión de que cada quien vea por sus intereses todo el cielo puede ser angelical por supuesto luzbel estaba ahí luzbel estuvo aquí como en la tierra como parte del cielo por supuesto en el jardín de edén era cubierto por la mano de dios era amigo de dios por supuesto era su grande creación era lo más hermoso lo más sabio lo más poderoso pero él era el responsable de proteger la santidad de la creación puesto que cada uno de los seres creados en este caso los ángeles siempre tuvieron la posibilidad de caer y de pecar de eso es lo que debía proteger este querubín grande y te decía hace un momento él era el ejemplo de que nadie debía de pecar de que nadie debía de seguir un impulso diferente que el de adorar y obedecer siempre a dios de que nadie en su corazón tuviera un plan diferente sino el de sólo hacer la voluntad de dios y cumplir sus propósitos él debió haber sido el ejemplo y él fue el primero que cayó dice la palabra del señor en el versículo 15 perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado aquí nos está diciendo la palabra de dios que no hubo posibilidad de que dios creara el mal en esta persona de que le haya puesto una semillita una célula de maldad y que después se fuera multiplicando no simple y sencillamente nos dio una parte tan maravillosa el señor tanto a la creación angelical como a los seres humanos que es el libre albedrío siempre dios determinó que todas las personas y que toda su creación angelical determinara servirle determinarla a determinar a amarle determinar a seguir sus planes para cumplir sus propósitos dios no aventó millones y millones de ángeles a su creación nada más porque se le dio la gana dios no aventó nada más así a lucifer dios no puso a ser los billones de personas que hemos nacido y que seguirán naciendo en esta tierra sin que cada uno de ellos tenga un propósito todos tienen un propósito y si dios es capaz de cumplir un propósito en los billones y billones y billones y billones de seres creados de seres creados hasta de los animales hasta de los mosquitos pero el señor de todo de toda creación racional nos ha dado el libre albedrío todos somos responsables de lo que elegimos y satanás era uno de ellos era el primero que debería de haber protegido los corazones las decisiones de todos en el reino de los cielos de toda la creación angelical para que nadie se contaminara y pensara cosas diferentes a la voluntad del padre pero aquel que debió haber sido el ejemplo fue el primero en caer ahí nace el pecado tú dice perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad dios creó a satanás no con el mal sino con el poder de elegir así como todos los demás imagínate satanás luzbel luzbel ahora si contemplaba la gloria y el anhelo para sí mismo no el del señor dios se dio cuenta evidentemente dios conoce su corazón dios veía tu corazón ve tu corazón ve mi corazón así como el vio el del secret querubín perfecto porque perfecto solamente dios ya definimos esa perfección de este querubín y de muchas otras cosas que la biblia les dice o las define como perfectas verdad pero dios sacó esto a la luz y a veces nosotros podemos reflexionar en que imagínate lo que él era verdad porque dice más adelante en el versículo 16 y esto es bien importante y me voy a seguir dice perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste había algo que él había determinado luzbel mismo en su corazón y que fue a causa de esas contrataciones que se llenó de iniquidad y entonces pecó por lo que yo te eché del monte de dios y te arrojé de entre las piedras de fuego o querubín protector aquel fue despedido vamos a analizar el versículo 16 a causa de la multitud de tus contrataciones la palabra contrataciones viene del hebreo recuyá recuyá con doble l que significa tráfico de mercancía traficante negociador viajar para negociar esto es lo que significa la palabra contrataciones verdad escuché algunas algunos grandes teólogos por supuesto que hablaban acerca de esta palabra y que evidentemente tienen como decíamos muy al inicio pues ideas de a qué se refería con contrataciones y determinan algunas ideas que a mí no me gustaría mencionártelas porque si nos vamos al original hebreo pues lo que muchas personas dicen que significa la palabra contrataciones pues no no lo es yo pienso que es como te decía que quieren buscarle como que la razón y la solución absolutamente a todo cuando la palabra de Dios es clara y si hay algo que debamos de saber nos lo va a dar y cuando no pues no y esta palabra contrataciones que se repite por supuesto del hebreo recuyá significa este tráfico de mercancía era como un negociador verdad ahora no nos dice porque no nos dice no podemos más que especular hacer una lluvia de ideas como te decía a un inicio y poder quizá imaginar lo que él con lo que él traficaba con lo que él negociaba verdad a lo mejor él multiplicaba lo que tenía a lo mejor él ofrecía algo de lo que él tenía etcétera etcétera pero solamente podemos especular no nos dejemos llevar por razones que no son bíblicas la palabra de Dios escucha bien viene a decirnos en el versículo 16 que el pecado original el inicio del pecado y aquí viene algo que quizá hoy no vamos a analizar pero si la siguiente semana a menos que me lo pidan ahí en el chat le seguimos pero no fue el querer ser igual a Dios que tal muchos durante muchos años creímos que el pecado original de donde parte todo es que Lucifer quiso ser igual a Dios y entonces Dios se enojó y le dijo sácate de aquí le dio una patada y lo echó a la tierra no que crees que no y lo vamos a analizar a la luz de la palabra no es una especulación sino con todos los fundamentos bíblicos implícitos y sobre todo explícitos nos vamos a dar cuenta de que incluso escucha bien esto Satanás no tuvo una caída tuvo dos y va a tener una tercera así de increíbles esta historia de 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 Luzbel y que muchas veces pues nosotros no podíamos comprender ¿verdad? porque nosotros nada más sabemos que el diablo quiso ser igual a Dios y por eso lo expulsó y cayó a la tierra y hay una teoría de que de que aquel asteroide escúchame bien es una teoría que yo no podría meter las manos al fuego por esa teoría jamás y mucho menos después de estudios teológicos como este que estamos tomando que aquel meteorito que aquel asteroide que destruyó a los dinosaurios y que cayeron que cayó la península de Yucatán etcétera en realidad era Luzbel siendo expulsado del cielo no hay un fundamento bíblico para eso y aunque la teoría suena pues sobrecogedora y suena impresionante y que diremos pues así puede ser el poder del señor y de la caída de este querubín hermoso la realidad es que no puede ser de esa manera a la luz de la escritura y porque nosotros ya analizamos en esta hora justamente eso que Luzbel estaba ya en la tierra antes de la descripción de la creación en Génesis en el libro de Génesis ya existía la tierra y dice perfecto eras dice a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad lo que a él lo llenó de iniquidad fue estas contrataciones fue esto con lo que él traficaba discúlpenme un segundito es que ya me dijeron que esto no se escuchaba otra vez en el en el instagram corté y volví a iniciar dice la palabra de Dios que la iniquidad fue lo que lo llevó a pecar la multitud de sus contrataciones dices te fuiste llenando de iniquidad ahora vamos a especular ahora sí verdad si él tenía un tráfico de mercancía si él tenía un tráfico de influencia si él tenía que negociar traficar verdad este tratar transar en el buen sentido de la palabra que transar en realidad significa como un intercambio ofrecer algo para recibir algo a cambio llegar a una negociación etcétera esto tuvo que ser escucha bien esto porque esto es súper interesante si estos tratos que hacía Luzbel te repito la Biblia no dice cuáles no la inventemos pero todos los tratos que él tuvo que hacer todos estos tratos tuvieron que ser hechos con más ángeles no te has puesto a pensar cómo es que cuando cae Luzbel y voy a seguir diciendo cae pero lo voy a decir siempre entre comillas mantén las comillas presentes no te has puesto a pensar que cuando cae Luzbel y como la palabra de Dios nos enseña que arrastra la tercera parte de los ángeles de qué manera fue allá me expulsó quién jala quién se viene conmigo quién me hace segunda y se los trajo no no Luzbel tuvo que haber convencido a más ángeles en un paso del tiempo de que él estaba haciendo lo correcto repito no lo vas a creer pero no es el querer ser igual a Dios escúchalo bien eso no es por lo cual lo expulsaron del cielo no me malinterpretes va a haber más adelante una explicación si hasta aquí muy bien ponme ahí un dedito arriba y si ya se oye en el Instagram también entonces Lucifer tuvo que tener aliados quiénes eran sus aliados una tercera parte de los ángeles la biblia nosotros escucha bien no nos dice que Lucifer los convenció que fue a tocarles a su puerta a sus habitaciones celestiales les dijo quién se viene conmigo acabo de perder mi chamba ya me fui ahora necesito este pues compadres verdad necesito quien me siga y ahí fue casa por casa no Luzbel ya tenía un plan Luzbel ya se había corrompido de tal manera como dice aquí que esas contrataciones que tuvo que ser gestiones mercantes o no no nos lo dice la palabra de Dios pero entendiendo la raíz primaria hebrea de contrataciones significa negociaciones desplazamiento a negociar desplazamiento a traficar a transar al intercambio a la negociación tuvo que haber estado en contacto con la tercera parte de los ángeles y tuvieron él tuvo que convencerlos de que el plan el que tuviera o como él se sintiera era la realidad y entonces cuando es echado del cielo escucha bien esto cuando es echado del cielo ahí es cuando se lleva a la tercera parte de ángeles que habían sido convencidos por él no en ese instante sino a lo largo de todas estas contrataciones escucha bien lo que dice el versículo 16 acá úsale la multitud de tus contrataciones no era una era una multitud fuiste lleno de iniquidad y pecaste fíjate cómo se empieza a llenar de iniquidad porque no la biblia nos lo dice no estamos inventando nada por lo que yo dice Dios te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego o querubín protector por causa de tu iniquidad por causa de tu pecado por la multitud de tus contrataciones yo te expulsé aquí no dice que lo echó a la tierra él habitaba en el Edén él se paseaba en el Edén vestido maravillosamente lo vamos a ver no fue una caída lo echó del santo monte y vamos a analizar qué es el santo monte lo que sí te puedo decir es que el trono de Dios está en un monte verdad allá en el tercer cielo en la eternidad ahí está el trono de Dios y es ahí donde estaba protegiendo o donde debió haber protegido no en ese tercer cielo que ahorita sí está dividido repito no sé cuántas veces le he dicho la tierra todo el universo y todo el sistema solar absolutamente todo pertenecían a la eternidad no había corrupción no había pecado era parte del cielo todo el cielo que entiéndase no lo que veo sino la habitación del señor por eso esto de que se lo echó a la tierra porque espérense no es así la cosa de la luz de la palabra de Dios dice versículo 17 aquí viene aquí viene en el versículo 17 cómo se llenó de iniquidad dice se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura qué tal él sabía que era el Brad Pitt del reino de los cielos o el que te guste yo no sé él decía que era lo más hermoso y miren vana es la hermosura dice la palabra de Dios vana del hebreo ebel que significa vacío sin sentido vana es la hermosura dice corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor él era un querubín sabio pero la sabiduría que toda esa sabiduría sigue hasta la fecha proviniendo de parte de Dios en todo lo que tiene que ver el reino de los cielos fue corrompida él se sintió más sabio él dijo yo las puedo todas porque soy hermoso soy protector y la mano de Dios está conmigo yo puedo hacer negociaciones yo puedo hacer contrataciones yo puedo corromper pues soy yo el mero mero a mí nadie nadie me vigila a quienes vigilan yo vigilo a todos que nadie se corrompa pero nadie me vigila a mí no contaba con que Dios por supuesto que ve todo y el corazón de toda su creación también el tuyo yo vio yo vio el mío ¿verdad? dice se enalteció tu corazón ¿de dónde viene lo más profundo? estos errores humanos este pecado del corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor sigue sintiéndose esplendoroso vestido así paseándose en Edén su sabiduría se vino abajo empezó a depensar que las riquezas todo lo que a él lo identificaba como hermoso fuerte protector sabio perfecto era lo que más valía se corrompió por completo dice yo te arreglaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario yo pues saqué fuego de en medio de ti el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran ¡ojo! peca da luz al pecado se inicia el pecado en la historia eterna entra el pecado en el universo a causa de las contrataciones de Luzbel se convierte entonces ahora en el adversario y en el enemigo de Dios porque se sintió sabio y que nadie podía corromperlo porque él dijo yo servo a todos a mí nadie me juzga cuando él debió ser el ejemplo él fue el primero en caer y dice Dios te voy a cortar de mi presencia te voy a poner en la tierra y ahí va a ser ahora tu morada ahí va a ser ahora tu reinado escúchalo bien dice el versículo 17 en la segunda parte yo te arrojaré por tierra es decir te pondré en la tierra te arrojaré a la tierra escucha bien va una vez más el cielo contenía a la tierra la presencia de Dios estaba en todo lugar puesto que no había pecado la tierra ya existía ya existía el jardín del Edén ya existían los instrumentos ya existían los minerales hermosos ya existían las piedras preciosas ya existían los metales preciosos él se paseaba en medio de todo eso era amigo de Dios era su mano sobre él además protegía su trono ¿verdad? protegía estaba él con Jesús con el Espíritu Santo y con Dios el Padre cuidando que nadie corrompiera porque Dios nos dio libre albedrío absolutamente a todos y la protección que debía ejercer Lucifer en ese momento era evitar que los corazones de cualquier criatura angelical pudieran corromperse más el de él se corrompe y dice Dios no te quiero aquí lo echó del cielo lo echó de su presencia vamos a analizar que la presencia de Dios es el Santo Monte y está reflejada en el Tabernáculo y está reflejada también en el Arca del Pacto en el Arca de la Alianza etcétera etcétera esa es la presencia de Dios lo deja en la tierra que él ya conocía que él ya caminaba donde estaba en Edén ahora te acuerdas que en Génesis 1 1 y 1 2 estamos hablando que la tierra estaba desordenada y vacía mira con la multitud de tus maldades ya estando él según el versículo 17 en la tierra expulsado del cielo ¿verdad? con la multitud de tus maldades dice la palabra de Dios perdón que me regrese del versículo 17 que lo arrojó a la tierra es decir la tierra ahora era la habitación del tipo que había introducido el pecado en el universo la tierra ahora empezaba ya a un a contener ahora a una persona pecaminosa acuérdense vean el capítulo anterior es una persona con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario ¿qué hizo él con su santuario? era el santuario de Luzbel ahora era el reinado de Satanás ¿qué hizo él con su santuario? ah pues con la multitud de sus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario yo pues saqué fuego del medio de ti el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran todos los que te conocieron escucha bien ya está hablando de que ya conocían había ya quienes le conocían quienes le conocían quienes estaban con él en la tierra la tercera parte de los ángeles todos eran caídos no solamente echó a la tierra a Luzbel ahora Satanás sino con obviamente a todos los demás y tenían una organización la cual él lideraba ¿verdad? dice profanaste tu santuario yo te saqué pues fuego el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra acuérdate que ya existía a los ojos de todos los que te miran a los ojos de los que ya estaban también en la tierra ya estaba poblada no por el hombre sino por esta tercera parte de ángeles caídos todos los que te conocieron entre los pueblos es decir en el reino celestial que repito antes sin deterioro sin corrupción y sin pecado abarcaba toda la creación todos estos que con los que transaban negociaba Lucifer le conocían dice todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti espanto serás y para siempre dejarás de ser ¿por qué la tierra en Génesis 1 nos dice que tiene que ser que tiene que que estaba desordenada y estaba vacía porque el mal de que Satanás hizo la multitud de sus maldades y la iniquidad de lo que él hacía profanó su santuario él destruyó la tierra ese jardín del Edén ese huerto esas habitaciones que tenía en este planeta todo lo que lo rodeaba y todo lo que estaba hecho Satanás en su maldad lo destruyó todo y vamos a ver porque ahora sí ya la siguiente semana cómo es que la tierra se desordena y cómo es que queda vacía es interesantísimo no tienen una idea este es el verdadero pecado de Satanás el pecado en el universo entró por la avaricia de Satanás porque él hacía negocios se creía el ser más supremo sin querer todavía ser igual a Dios escúchalo bien porque ese no es sino él por ser esplendoroso él por ser fuerte y él por contener esta sabiduría que venía de parte de Dios la utilizó mal se halló maldad en su corazón Dios lo vio y lo dejó en la tierra lo echó a la tierra lo sacó de su santo monte esto no quiere decir que lo haya expulsado del cielo y que haya caído a la tierra eso pasa después sí después él ya estaba aquí en la tierra ese es el pecado original así es como entró el pecado al universo y así lo vamos a ver también con un profeta maravilloso la siguiente semana cómo es que la tierra se desordena y por qué queda vacía esta es la creación de Luzbel él se convierte en Satanás Dios no creó a Satanás él creó a Luzbel a Lucifer al portador de la luz a alguien admirable hermoso poderoso lleno de la presencia del Señor y con toda su confianza pero también con un libre albedrío así como toda la creación angelical y todos nosotros los cuales nos enseña la palabra de Dios que debemos como dice primera de Corintios 10 12 mire que el que esté firme el que piense que esté firme mire que no caiga si los ángeles del cielo si la criatura la corona de la creación en aquellos millones de años fue un querubín grande y protector él cayó y su corazón se llenó de avaricia y se llenó de maldad profanó su santuario lo destruyó de esa misma manera por mucho que podamos estar en la presencia del Señor nunca debemos nosotros de apartarnos de él y busquemos con todas nuestras fuerzas que afortunados somos de vivir bajo la gracia a través de Jesucristo porque si un ángel celestial alguien que estaba con Dios pudo y contaminarse y pecar cuanto más nosotros que estamos envueltos todavía en este cuerpo de maldad y lleno de carne pues bueno vamos a dejarlo aquí falta muchísimo por ver así que pues no te pierdas el siguiente episodio muchas gracias espero que ahora si ya se haya podido corregir el error también en el Instagram y si no pues vénganse al Facebook que Dios les bendiga a todos que tengan una muy bonita noche descansen y nos vemos la siguiente semana bendiciones a todos y damos gracias a Dios por su palabra en el nombre de Jesús gracias Señor amén y bonita noche bye bye gracias